Cero Drogas, Coguitel Hidrobo y María Clara Trivillo Las drogas están asesinando a nuestra justicia, salir de las drogas si es posible, aquí en este programa le vamos a decir cómo Asistencia profesional con especialistas, todo esto y mucho más con un solo objetivo, Cero Drogas Cero Drogas De lunes a viernes a las 17 horas por Telerama